Y tal parece que los cargos de abuso sexual por parte de maestros hacia menores de edad continúan en aumento. El nuevo caso se dio en Liberty, Missouri, específicamente en la Winnetonka High School, donde el supervisor de esta escuela preparatoria ahora enfrenta cargos después de que supuestamente mantuviera conversaciones de índole sexual con dos estudiantes de 14 y 15 años. Joshua Miller, de 35 años, fue arrestado y está acusado formalmente de dos cargos de seducción infantil. Esto después de que familiares de una de las víctimas descubrieran en el celular las fotos del hombre sin camisa y las cuales además venían con mensajes de corte sexual. Finalmente, Miller fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 25 mil dólares. Su próxima audiencia en corte está programada para el 11 de mayo.